Chicos, bienvenidos a una nueva oficina de Mundo Cargada Regens 2 Seguimos en el mercado de invierno, hoy Seguiremos con la FA Cup, tendremos además un partido contra un rival ya de nuestro nivel, de nuestra liga Porque en el anterior nos enfrentamos a Chelsea, al City y al United, y hemos sumado un punto de 9 Creo que bastante hemos hecho, sumando un punto de 9 contra estos 3 rivales Teniendo en cuenta lo que hacemos ahora mismo como equipo También avanzamos una ronda en la FA Cup en el episodio anterior contra el Preston North End Y hoy nos toca, si no me equivoco, este es el Peterborough Este es el Peterborough, también un equipo, por supuesto, de una división inferior También un partido que jugaremos con los suplentes Y también un partido que, hombre, entiendo yo que se debe ganar Vamos a enfrentarnos antes de eso al Barley, la Premier League y Carpenter quiere jugar Y Carpenter, pues si quiere jugar, probablemente va a jugar Probablemente va a jugar, porque además estuvo muy bien en su último partido, que fue el de Copa Y... vale A ver Carpenter va a entrar por... Va a entrar por Vive, Vive está descontento Pues no pasa nada, al banquillo Al banquillo, a ver si así te animas, Vive Pues no voy a cambiar a nadie más Jugamos tal que así, chicos, contra el Barley en simulación rápida Es el momento de ganar, eh, no hay que perder aquí, eh Vale, 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 vale Aquí no había que perder, aquí no había que hacer el tonto, porque el Barley estaba solo a dos puntos en la clasificación De haber perdido, cuidado que nos habríamos complicado con el descenso Al Barley, que le sacábamos dos, ahora con esto le vamos a sacar cinco, cosa que está muy bien Ha marcado Wilson, ha marcado Kavilan, ha marcado también Mercado Tres goles, tres puntos Que nos distancian Un poquito del Barley Y del descenso Tyler Knight vendido, perfecto Todo lo que sea, vender jugadores que no me sirven Por mí, muy bien A ver, si realmente mi futuro pasa por seguir en este club Tendrás que demostrar algo de confianza No, no hay confianza, tu futuro no pasa por este club De hecho, estás transferible No, no Es que partes de una premisa que no es cierta, no, tu futuro no pasa por este club Lo siento mucho Eh, Nicolás López, lo siento mucho Este es el japonés que ojeamos Que no es bueno Ya imaginaba yo que no era bueno He puesto a ojear a un montón de jugadores, eh No creo que ninguno sea bueno, ya aviso Vale, pues contra el Peterborough, chicos Tenemos ya partido contra este equipo en la FA Cup Y aquí sí, hombre, aquí a rotar A rotar, pero no voy a rotar en la portería Es que Nicolás López me interesa cero No tiene buen potencial Es que es un jugador para vender Es que no hay más Que no hay más Que no es un jugador para vender El resto sí lo vamos a mover, claro Va a entrar Rogers está conforme Vamos a dejar a Rogers Vamos a poner a Pinto Pero vamos a dejar a Rogers En el medio Va a entrar Roldán Va a entrar Carpenter de nuevo como interior Nos vamos a creer a McFadden Sí, ¿no? Nos creeremos a McFadden, supongo Eh... Vamos a poner esta vez a jugar a Birch Porque Mercado viene de unos partidos seguidos jugando Riveros en la derecha Simsek en la izquierda ¿O qué? Ledesma por aquí Jackson por el otro lado Simsek en Siestro Este es el jugador nuevo que fichamos el turco Lo podríamos dejar aquí Sí, lo podríamos dejar ahí Sí Vale Vale, yo creo que es correcto el 11 Nos vamos a llevar como alternativas Y nos vamos a llevar a Jacobs, Mercado y Kovacs Me parecen tres buenas alternativas Y después me voy a llevar a tres de estos Porque la otra vez se me olvidó meter jugadores de estos Y dije, a ver, no voy a sacar titulares para este partido Porque me parece que no tiene ningún sentido Así que me llevo a estos tres Me llevo a Diez, Thor, Thorn y Spencer Y ya estaría No son buenos, eh, ni tienen buen potencial Pero bueno, por cambiar a algunos de estos jugadores cuando estén cansados Chicos, rotaciones Partido de Copa Contra el equipo de una división inferior El Preston Northam Nos dio el susto en la primera parte Si nos ahorramos ese susto en la primera parte Y pasamos directamente a ganar Mejor Venga, vamos Ahí está el gol de Tony Riveros El primero del partido Pero no el de Shansu De momento, bueno El Peterborough ha llegado alguna vez Yo creo que lo tenemos bien controlado Vámonos Mira, ahí está justo nada más empezar la segunda parte El gol de Birch a pase de McFayden Vámonos Qué buena esta otra vez Birch marcando esta vez a pase de Simsek Primera asistencia queda Vámonos Buen centro para Carpenter Que hace el 0-4 Uy, al palo lo ha pegado Qué buena jugada esta otra vez Roldán es el que llega esta vez al área Para hacer el quinto Chicos, buen partido Muy sobrados contra el Peterborough Dos de Birch Uno de Riveros Otro de Carpenter Y el último de Roldán Buena participación también de los que han salido De Spencer De Diez Buena participación también de ellos En esos minutos que han tenido ¿Es el último partido del mes de enero? En principio sí En principio sí No, no, entre eso todavía es calendario Quiero avanzar en calendario Ahí Vamos a ver Porque llegamos al último día de mercado Berratti se va al Barça Pues mira Un jugador top menos en la Premier League No beneficia a nosotros Porque el City es rival nuestro, por supuesto Ahora mismo no es rival para nada Pero bueno Está la liga Va a competir contra nosotros En dos partidos al menos A ver, nuestro mes Se puede resumir en el fichaje de Simsek Como jugador libre La venta de Knight Y bueno Todas las ventas que habíamos hecho antes Antes de gana enero Que son Varias Aquí las podemos ver Bueno, más cuál se ha ido cedido Se ha ido Fischer Valverde Jackson Benson Cuidado cedido Ericsson Colling Balwin Y Cooper Estos son todos los que se han ido En este mercado de invierno Aunque ahí solo aparezcan Los que han ocurrido en el mismo mes de enero Bueno, a ver Yo creo que no hemos perdido nada Porque eran jugadores que habían jugado prácticamente nada Y nos hemos reforzado con el fichaje de Simsek Que, bueno No es un fichaje a largo plazo Es un fichaje para media temporada Es un fichaje para media temporada Mira, ya en su primer partido de Copa Pues el tío no ha hecho mal partido Ha dejado incluso una asistencia de gol Oye Puede aportar de vez en cuando, ¿no? Y si hay una lesión Sobre todo si hay una lesión Pues ganará importancia Que no hay lesiones Pues bueno, será importante Mientras duremos en la Copa Es así de simple Pero bueno Es un fichaje para media temporada De un jugador que no tiene buen potencial Pero que, oye Ahí está Ahí está Lo aprovecharemos Mientras esté en la plantilla Juan Carlos Ramos Oferta de 7.30 Decía ahí como máximo 7 me ha parecido ver Así que no hay nada que debatir aquí Ni nada que negociar Ni nada Que se va, se va Se va, se va, se va Y por aquí si no llega ninguna oferta más En principio ya No se va a ir nadie más A no ser que a lo mejor haya un pago de cláusula Que por ahí puede haber alguna opción De momento no aparece Juan Carlos Ramos Se va por 730.000 Este jugador lo acabamos de subir del filial Lo subimos del filial Pum, dinero para nosotros Directamente Negocio, negocio redondo 33 millones nos han quedado chicos 33 millones que Aprovecharemos Probablemente En el próximo verano El próximo verano Se ha acabado el mercado Hasta aquí Ya no va a haber más fichajes No va a haber más ventas Lo que tenemos es lo que nos va a durar Hasta el final de la temporada Y ojo porque tenemos Uh, el primer informe de los brasileros Los brasileros vienen con cosita Mira este Leonardo Duarte Tiene buena pinta este Leonardo Duarte Bruno Rodríguez Lo voy a fichar a todos creo De momento hay espacio Vamos a fichar a todos Vamos a echar un ojo a este Leonardo Duarte Porque tiene buena pinta 84 a 94 de potencial Y tiene ya 67 de media Segundo delantero Uh Veo cosas, eh Veo cosas ¿Tú a qué posición te adaptas mejor? Delantero Extremo Media punta o extremo Me parece Media punta o extremo Tiene pase corto 71 Pase largo 56 De regates va bien 78 en general De ritmo no tan bien Es ese estilo Wilson Estilo Carpenter parece, ¿no? Parece que va en ese estilo Este jugador Eh, vale De momento lo vamos a cambiar Lo podría dejar como segundo delantero Lo voy a dejar como segundo delantero Le vamos a entrenar los atributos Los Sí, los atributos especiales de ahí arriba Y ya veremos si Después de entrenar todo eso Veremos a qué decanta A qué deriva Y por aquí Bueno, los que he fichado nuevos ya lo veré Pero este quería mirar Quería mirar a este porque Porque tenía muy buena pinta Vale Chicos, entramos en la recta final de la temporada Queda A ver, en la copa vamos a durar Lo que vamos a durar Una o dos rondas más Dependiendo de lo que nos toque Y en la liga Es donde nos queda El El tramo gordo Nos quedan 15 partidos de liga 15 partidos de liga Que inician ya Con este primer partido Que tenemos contra el Crystal Palace Y viene ahora Viene ahora un parón aquí Que no sé de qué es este parón Ah, es el parón de la Premier League, ¿no? Porque la Premier League Tiene muchos partidos en Ahí Pero después en febrero Tiene como una semana o así de parón, ¿no? Creo que es eso lo que Por eso no hay partidos Porque parón de selecciones no es Vale, pues tenemos partido Contra el Crystal Palace Antes han jugado Antes han jugado los suplentes Puede ser buen momento Para que hagan Lo propio a los titulares Y para que, ¿por qué no? Suben 3 puntos Contra el Crystal Palace ¿Y esos Crystal Palace En el Conway de Stegium? Ah Ha estado cerca, ¿no? Cerca Cerca Empate a 2 Nos han marcado en el 90 Además, tío Que he tocado de huevos, ¿no? Que he tocado de huevos, ¿no? Sí Es que he tocado de huevos Uf Vamos a estar para mitad de tabla No vamos a estar para mucho más No estamos para mucho más Que la mitad de tabla, chicos A ver, McFayden ¿Qué pasa? Ya sabe lo frustrante que es No jugar con regularidad Hostias, amigo Vale No le importa no jugar En su sitio habitual A ver, McFayden, amigo Eres el rey de McBride Y todo eso Pero claro Es que... Tienes una competencia, tío Es que eres muy malo Es que eres muy malo Lo siento, ¿eh? Lo siento Pero es que eres muy malo Eres muy malo No estás para jugar No estás No estás para jugar Absolutamente nada Bueno, tenemos al Leeds aquí Y después al Arsenal Leeds y Arsenal, chicos Otra vez el Chelsea Me va a echar de la copa, tío En serio En la Carabao Cup Me toca el Chelsea En la FA Cup Me toca el Chelsea Está todavía por ahí Está el Gillingham Está el West Bromwich Albion Que le ganaría seguro Está el Barley Que le ganaría seguro De Saddlefield le ganaría seguro Al Aston Villa Probablemente le ganaría también En Estevenix le gano seguro Crystal Palace En simulación visual Habría opciones Altas Al Blackburn Al Blackburn me lo cargo seguro Nottingham Forest También lo cargo seguro Y Southampton Estaríamos también ahí En serio Me ha tocado el Chelsea Toda vez en la copa Nada, suplentes Que no vais a jugar Mucho en copa Porque no hay copa Porque no me van a echar de la copa Por cierto Sé que falta la inscripción de plantilla Pero claro Me ha pillado esto en medio del vídeo Y ya para el siguiente Veremos esa inscripción de plantilla A ver Podría jugar contra el Leeds No, tío No me apetece jugar en este episodio De verdad Hemos tenido que si Mucho mercado Hemos tenido mucho mercado Vamos a ir así Partido contra el Leeds Voy a poner a Jackson en la defensa Ojo que el lomo tiene ya 80 de media A ver Mercado ha hecho un doblete antes Pero yo creo que hay que alimentar La competencia arriba Y después vamos a poner también Al Carpenter Vamos a jugar así Contra el Leeds United Chicos Hay que ganar Están en descenso ¿Vale? Están en descenso No se puede fallar aquí Leeds Regents 2 Toma ya Dos oportunidades Llegó el Leeds Cuatro nosotros Cinco tiros Perdemos contra el Leeds Si es que mira que tendría que haber jugado el partido Tendría que haber jugado el partido Para que el juego no me tocase los huevos Tío Pues me ha ganado el Leeds El Leeds Que sube la clasificación No, no Si al final vamos a tener un susto con el descenso No, si al final Vamos a tener la gracia del descenso Porque hemos perdido contra el Leeds Pegando el doble de tiros Y teniendo el doble de oportunidades Al final vamos a tener la gracia La combi completa vamos a tener Oferta de Gales Hombre A esta no me puedo negar Porque no tenga ningún jugador galés Porque si tengo a uno Que es Viven Pero de momento Voy a esperar De momento no voy a aceptar eso El Arsenal es líder Bueno, el Arsenal es líder El Arsenal es líder Y nos enfrentamos al Arsenal Conseguiremos hacerle la madriguera al líder Buah, que racha de partidos viene ahora Que racha de partidos viene ahora Cuidado Cuidado con el descenso Es que otra vez va a ser una Una segunda vuelta igual que la primera Con muchos partidos cortos al inicio Y más relajada en el tramo final Empieza a asomar el descenso Empieza a asomar el descenso a tres puntos Y tenemos ahora Arsenal Everton Liverpool Tottenham Entre medio es el Chelsea Pero es en la Copa También perderemos Qué difícil, eh Qué difícil, tío Qué difícil Vale, espérate Espérate, espérate Espérate porque esta formación Ya la hemos cambiado varias veces Voy a cambiarlo ya desde fuera, tío Para no tener que hacer siempre los mismos cambios Coboch aquí Rogers el central Gavilán de carrilero Me llevo a Carpenter en lugar de al Edesma Y ahora sí, esto está Más correcto Incluso sin sec Lo tengo que poner por aquí arriba también, claro Esta gente no me importa para nada Vale Esto así Y ahora Eh, instrucciones A Jacobs nos lo dejas A Jacobs déjamelo libre como referencia A Kovacs Que espere rechaces Tú entras a rematar Si es que subes alguna vez Y yo diría que ahora sí Estamos Listos Bueno, no Para este tipo de partidos Birch arriba Yo diría que ahora sí estamos listos Vale Guárdame ya esto Y ahora a partir de esto Pues vemos si cambiamos algo ¿Vamos a cambiar algo? No lo sé Eh ¿Qué podríamos cambiar? ¿Qué podríamos cambiar aquí? Digo por cambiar Por rotar un poco No por nada ¿Podríamos sacar a Riveros? Claro, sacar a Riveros es quitar a Jacobs O sacar a Riveros a pie cambiado Vamos a sacar a Riveros a pie cambiado Voy a sacar a Carpenter aquí En lugar de Kovacs Porque Carpenter viene En un buen estado de forma Y yo creo que Así vamos Así vamos bien Creo yo Esma quizá debería tener más minutos Pero al que voy a quitar es a Menezes Voy a quitar a Menezes Porque es el más lento Vale, bueno Vamos a probar así, chicos Sí, total Sí, el Arsenal es líder Sí, sí Es casi imposible que aquí Consigamos puntuar Pero bueno Vamos con la madriguera Y oye A ver qué pasa A ver qué pasa ¿Qué hace? Ha regalado el gol Pinto ¿Qué hace Pinto? Ha despejado el punto de penalti Ha despejado nuestro área ¿Qué hace? Si Pinto no hubiese hecho el gilipollas Porque no se puede decir de otra forma El gilipollas Porque ha cogido un balón Y ha despejado nuestra portería Si no hubiese hecho el gilipollas Ahora mismo estaríamos empatando Al líder Lo ha tenido, bitch Estáis viendo esto, tío Ha tirado una vez el Arsenal, tío Ha tirado una vez el Arsenal Mira, si conseguimos sacar este córner Ataco yo Si conseguimos sacar este córner Ataco yo Pero tío, hay que robar el balón ya, tío Hay que robar el balón ya Hay que robar el balón ya Voy a marcar un gol, eh Voy a marcar un gol, eh Me tocan mucho los huevos, tío Me tocan mucho los huevos, eh Bueno, voy a marcar un gol O voy a intentar marcar un gol A ver cómo se da Porque voy a tener una oportunidad Voy a tener una oportunidad Viene aquí Jiménez Viene aquí Jiménez Y marco gol con Mercado En el 91 Mira, es que la tocada de huevos Que me ha hecho Es que, tío Íbamos a perder un partido En el que el Arsenal ha tirado un tiro Ha tirado un tiro En una jugada En la que Ha despejado un jugador mío Hacia la área pequeña Es que es ridículo Es ridículo, es ridículo Empatamos al Arsenal Y decidme algo si queréis Me da igual Me da igual Decidme lo que queréis Este partido no podíamos perderlo Era injusto perderlo Si es que habíamos tenido ocasiones nosotros Si es que hemos llegado nosotros Si es que Leno ha hecho paradas Si es que Coen no ha parado ni un tiro Y Leno sí Leno ha parado varias Y Coen no ha parado ni un tiro Empate Empate Y decidme algo Me da igual Se va a quedar el empate Se va a quedar el empate Pero vamos Se va a quedar Y tanto que se va a quedar Menuda liada de pinto Menuda liada de pinto Es que no viene a cuento De verdad No viene a cuento Que un jugador Te haga un despeje a tu portería Es que ¿Qué es eso, tío? Es que ¿Qué es eso? En qué cabeza cabe Y qué puede ocurrir eso En el fútbol De verdad Que no, que no, que no Vive en parte del futuro Del Regents 2 Pues claro que es parte del futuro Y del presente también Chicos, hemos empateado al líder Y ahora Uy, esta oferta es muy interesante 7.30 dice ahí Voy a pedirle Voy a pedirle los 7.30 Voy a pedirle los 7.30 Tampoco me quiero pasar Vamos a enfrentarnos ahora Al Everton Informe sobre filial Vale, actualización del jugador 700 Tío De verdad No me vas a pagar los 7.30, tío Tío, te pido 7.30 Para que me pague 7.30 Seguro que le pido 7.30 Incluso Mira, mira, mira Es que te digo mal Le voy a pedir 7.50 Va a pagar 7.50 Habría pagado más Quizá Pero bueno Esta viene 7.50 Por este jugador También Uno de los que acabo de subir Del filial Vamos a fichar a este Estos tres son malos, eh Mira, los voy a fichar Porque a lo mejor después Los podemos vender Como estamos haciendo con estos Pero son malos, eh Son malos A ver Este tiene 73 máximo Este tiene 76 máximo Vamos a quitarle a este Que tiene 73 máximo Claro, que son lamentables Sí, son lamentables Los estoy fichando Porque después Podemos venderlos Aunque ya me he llenado El filial Y todavía queda un informe de Ojeol Pero bueno Ya veremos Ya nos preocuparemos De eso en un futuro Tocará enfrentarse al Everton Que es décimo La clasificación Y nos hemos metido ya en marzo, eh Porque en febrero Hay pocos partidos Nos hemos metido ya en el mes de marzo ¿Seguimos? Sí, claro Sí, sí, sí Seguimos Pues a ver Partido contra el Everton Chicos Antes ha quitado a Menezes Antes ha jugado Carpenter Ha jugado Riveros Creo que Riveros Ha estado bastante bien En el partido de antes Creo que ha estado bastante bien Yo creo que podría jugar Wilson En este partido Claro, pero aquí en Quito Esa es una pregunta muy interesante Aquí en Quito ¿Sabes? Si ponemos a Viven arriba, tío Yo creo que Viven Mira, creo que Viven Puede hacerlo bien arriba Ojo Virch ha sido muy clave En este tipo de partidos Pero creo que Viven Puede hacerlo bien arriba Y metemos a Wilson En el extremo derecho Vamos a poner a Voy a poner a Roldan Aquí en el lugar de Bueno, no Es que antes ha jugado Perdón, antes ha jugado Vale, lo vamos a dejar así ¿No? Como mucho Roldan En el sitio de Ruiz Nada, da igual Lo dejamos así Lo dejamos así Le des más jugador En el partido anterior Podría jugar ahora a Longo Pero es que no veo claro Quitar a nadie Y Pinto, no hagas el gilipollas Por favor Pinto, no hagas el gilipollas Por favor, chicos Nos enfrentamos a Leverton En Woodison Park Por supuesto Vamos con la madriguera Porque Leverton Es otro equipo Que está compitiendo en Europa Que ahora es décimo Pero que también es un gran equipo Y vamos a ver Vamos a ver Qué tal nos va Uy, qué golazo Uy, qué golazo Iba metiendo Y le ha pegado al palo El rechace a Jacobs Gol En Woodison Park Frente a Leverton Lo ha sacado Lo ha sacado Pickford, eh No, tío Buena jugada de Leverton Tocando y tocando Y tocando Gol de Gordon Que venga Qué buena esta Qué buena esta Qué buena esta No, ha llegado antes Pickford Bueno Realmente ha llegado antes Wilson Han llegado a los dos Prácticamente al mismo tiempo El disparo Ya tenía el portero Muy encima Empate a uno Al descanso, chicos Nos podemos llevar esto Lo digo en serio Nos podemos llevar este partido Cuidado, cuidado Cuidado La espalda de Menezes Tío La espalda de Menezes Siempre, de verdad Gol de 12 Esta es buena Esta es buena Virch Sigue, sigue, sigue Saca del tiro Están muy cubiertos, tío Pero sigue la jugada Virch Vamos ¡Aaah! Lo ha parado, tío Lo ha parado Pickford Qué bien ¡Aaah! Lo ha sacado otra vez el tiro Lo ha rechazado La defensa Qué injusto está siendo esto De verdad Vamos a perder, tío Qué injusto, tío Qué injusto, tío Qué injusto, tío Hemos hecho ocasiones Para ganar el partido Hemos hecho ocasiones Para ganar nosotros el partido El Everton ha tenido dos Ahora veremos los tiros Y las dos oportunidades Pero vamos Tío, dos Tres como mucho Tres como mucho Tres como mucho Eh... Qué mala suerte, tío Qué mala suerte, tío Este equipo está haciendo las cosas bien Y eso es lo que Lo que me gusta, ¿no? Esto como Xavi, ¿no? Dice Este es el camino Bueno No sé cuál es el camino De caer eliminado Contra el Intra de Frankfurt En la Europa League Pero bueno El nuestro sí es el camino Sí es el camino Porque estamos compitiendo Contra los mejores equipos De la Premier Y si no nos estamos llevando Los partidos Pues es, pues Por nada Es que es por nada, tío Es por Por un plus de calidad Que nos falta Pero que nuestros jugadores Irán consiguiendo con el tiempo Bueno ¿Cuánto llevo? Hostia, ¿cuánto llevo? Llevo muchísimo episodio, ¿no? Hemos hecho hoy en No sé ni cuándo ha empezado el episodio El episodio lo ha empezado contra el Barley Llevo uno, dos, tres partidos en visual Sí, yo creo que va siendo hora de dejar el episodio Yo creo que va siendo hora de dejar el episodio de hoy Antes de este partido de Copa contra Chelsea Bueno Pues no sé No sé que nos deparará Lo que sí Lo que sí nos va de parar Lo que sí vamos a hacer Vamos a hacer este cambio Vamos a hacer este cambio, chicos Porque Es que Menezes, tío Es que es muy lento Es que es muy lento, tío Le gana en la espalda Muchas veces Y me está dando ya pereza tenerlo ahí La verdad Menezes Te vas al banquillo Y con Pinto Que puede actuar muy bien de central Que es más rápido Con Jackson, con Rodgers Con los centrales más rápidos que podemos poner Pues Pues ahí vamos a ir tirando Y a Roldán lo voy a poner de carrilero izquierdo Porque es un tío que defiende más o menos bien Que puede llegar bien al ataque Porque es centrocampista Y que es rápido ¿Vale? Y porque es zurdo también, claro Si tuviese otro A ver, Rivero es zurdo Pero Rivero de carrilero Pero Rivero de carrilero Va a dejar un poquito de carencias Creo yo En el aspecto defensivo Vamos a dejarlo así Esta formación de la madriguera Y ya la probaremos en próximos episodios De hecho Esta formación Con esta formación Hemos terminado el partido contra Everton Y hemos terminado realmente bien Llegando al ataque Y generando ocasiones para empatar Aunque no ha podido ser Chicos Vamos a dejar el episodio por aquí Espero que os haya gustado Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!